¿Alguna vez has probado lentejas con plátano verde y chorizo preparado en guiso? Aprende a prepararlas, ya verás lo delicioso que saben. A 300 gramos de lentejas vamos a agregarle 3 litros de agua, luego pelamos un plátano verde y grande, en lo posible, y lo picamos en cuadritos pequeños. Por favor, quédate hasta el final y aprende a preparar esta deliciosa receta. Ayúdanos a compartir, yo sé que te va a encantar. Ya picado el plátano lo agregamos a la olla junto a las lentejas y además agregamos una pizca de cúrcuma. Finas hierbas, pimienta molida y sal. Claro está que puedes condimentar a tu propio gusto. Ah, y no se me podía olvidar el infaltable ajo. En lo particular me encanta este condimento. Agregamos dos dientes finamente picados. Una vez agregamos el ajo vamos a tapar la olla y llevamos fuego alto unos 15 minutos o 10 minutos si remojaste las lentejas previamente, pero ojo no más de eso porque se van a deshacer las lentejas y no queremos eso. Destapamos la olla y dejamos reposar. Mientras tanto vamos a preparar un exquisito guiso. Recuerda que lo puedes preparar a tu gusto, con ingredientes de tu preferencia. Yo por lo tanto voy a hacerlo con cebolla de huevo. Voy a picarla finamente. También tomo dos tallos de cebolla larga, así la conocemos en Colombia. Déjame saber en los comentarios, en tu país como le dice. También voy a picar finamente dos tomates bien maduros. Entre más maduros mucho mejor. Esta será la base de nuestro guiso. Tomamos un sartén y le agregamos unas 3 cucharadas de aceite y agregamos nuestro guiso. Ponemos a fuego alto unos 10 minutos. Además agregamos una pizca de cúrcuma, ajo en polvo también una pizca. Lo mismo vamos a agregar de paprika y sal. Vamos a estar revolviendo constantemente. Querido amigo o amiga recuerda darle like a este video y seguirnos para aprender más recetas deliciosas como esta. Y si te está gustando esta receta no se le olvide darle compartir. Es muy importante revolver constantemente nuestro guiso para que cocine parejo y no se nos vaya a quemar. Además así se integran mejor todos los sabores. Mientras está el guiso vamos a utilizar 400 gramos de chorizo. Los vamos a cortar en rodajas. El chorizo puede ser cualquiera, el de su preferencia. Lo importante es que sean 400 gramos o más. Porque una vez picados los vamos a agregar al guiso y vamos a dejarlos al fuego unos 10 minutos revolviendo constantemente para que absorban el sabor del guiso y para que cocinen. También vamos a corregir la sal. Listo hemos terminado nuestra preparación. Te invito a realizar esta deliciosa receta le aseguro que es deliciosa. Emplatamos. En este caso yo estoy usando un recipiente de barro. Agregamos unas 3 cucharadas de lentejas y encima ponemos nuestra proteína guisada. Gracias por quedarse hasta el final y hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.